Seguramente si eres mexicano conoces a fondo estas palabras y sabes de qué diversas maneras de utilizarlo. Pero si eres alguien de fuera, seguramente no entenderás muchas veces de qué manera se aplica. De esta manera vamos a entender o vamos a tratar de explicar a través del Diccionario del Español de México el significado de diversas palabras que utilizamos a diario los mexicanos. ¡Vámonos perros! Verga. Grosería. 1. Pene tanto del hombre como de varios animales. Sacarse la verga. Chupar la verga. 2. Irse a la verga. Algo o alguien. Echarse a perder por completo. Descomponerse. Destruirse. Etc. Alguna cosa o arruinarse. Sufrir un grave daño. Un gran descontento. Etc. Una persona. Ya se fueron a la verga las vacaciones. Con la inundación, toda la cosecha se fue a la verga. 3. Valer o importar pura verga. Algo o alguien. Importar poco o nada. Aguas. Si te caen, valiste verga, gacho. Vale verga que protestes. Nadie te va a hacer caso. 4. Ser, sentirse, etc. Alguien muy verga. Ser o sentirse muy bueno. Listo. Mejor que los demás. A ver si eres tan verga, pendejo. A ver, a ver, a ver. Te sientes muy verga, ¿no? Pendejo. 1. Que es tonto en extremo. Que resulta despreciable. No seas hablador, pendejo. Fíjate en lo que dices. Uno no se pasa la vida estudiando para que venga cualquier pendejo a querer enseñarle su oficio. De pendejo me meto a esa cueva. Ya cállese, vieja pendeja. 2. Hacerse pendejo. Hacerse tonto. Disimular o eludir la responsabilidad. Todos estamos en el pedo. No se hagan pendejos. 3. A lo pendejo. A lo tonto. Sin prever ni calcular los efectos. No puedes salir a la calle a lo pendejo a que te salten. Mamón. 1. Pan muy suave y esponjoso como el panqué. Se hace a base de almidón, azúcar, yemas de huevo y canela. En el bautizo va a haber chocolate y mamón. 2. Mamón. Que trata de hacerse el gracioso. De quedar bien sin tomar en cuenta la situación o que presume de sí mismo sin considerar la situación en lo que hace. No seas mamón, Rafael. No es para tanto. Qué mamona. No puede dejar aunque sea un día a su bolsa de Chanel. Mi anterior cuñado era un mamón de antología. Pinche. Que es despreciable o muy mezquino. Que se podía esperar de un pinche empleado. Al rato dejo el pinche hábito de fumar. De nadie era la culpa. Del destino. De la vida. De la pinche suerte. De nadie. Deja de darle en la madre a esta pinche puta porojete y culera. Seguro se va a estrellar porque es mucho carro para un pinche tiranaco. Se pelearon por una pinche camisa. Me asustó un pinche perro. Siempre discutían por la pinche casa. Fulanito es una persona muy pinche. En este pinche mundo no hay nada para donde voltear. 2. Que es de baja calidad. De bajo costo o muy pobre. En la boda nos dieron una comida muy pinche. Me trajo un regalo pinche. Vive en un departamento muy pinche. Cada vez los sueldos son más pinches. Ayudante, especialmente de cocina. Amén. 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 Amén.